Esta capacitación es un taller que se va a dictar el próximo viernes 3 de noviembre para entender cómo se puede hacer los rescates de enjambres y de colmenas silvestres que se ubican en espacios públicos o privados de la ciudad. Tenemos un fenómeno que se llama la enjambrazón, que se producen las colmenas todas las primaveras y esos enjambres ocupan distintos lugares que a veces no son los más indicados por la circulación de personas, porque entorpecen alguna actividad. Entonces la idea es capacitar a personas que puedan dedicarse a estos rescates y evitar que sean fumigados o en algunos casos hasta sean prendidos fuego. A veces estos enjambres de abejas se ubican en troncos de árboles, abajo de los tanques de agua, en un paredón adentro de los bloc, o simplemente están colgando una planta mientras están en ese viaje. Y bueno, la idea es que se pueda formar un grupo entre el municipio, bomberos, la universidad y los apicultores y apicultoras de la región para poder darle respuesta a la ciudadanía cuando nos piden que los rescatemos. ¿Esta capacitación cuándo se va a realizar y en qué lugar? Se va a realizar aquí en la universidad, comienza a las 8 y media de la mañana con la acreditación, nos vamos a reunir en el aula 13 del pabellón 5 y va a ser hasta las 5 de la tarde porque es práctica, es una parte teórica, informativa y una parte práctica la va a dictar una persona que viene de Córdoba que se dedica a hacer este trabajo en alianza con municipalidades de la ciudad de Córdoba y los alrededores y va a ser el próximo viernes, viernes 3 de noviembre, siempre y cuando el clima nos acompañe. ¡Gracias!